Por eso hoy les pido que consideren el reconocimiento El reconocimiento al hecho de que sea el Congreso de la Nación Cubana dentro de Cuba Sea la Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio Y también con los hermanos dentro de Cuba Sean los luchadores de la libertad de Cuba donde quiera que se levanten Ustedes lo reconozcan como representantes legítimos de ese pueblo Y que se deje de decir la mentira de que un pueblo que se juzga De que un régimen que se juzga y destruya a su pueblo Puede representarlo legalmente Muchas gracias y bienvenidos a Miami ¡Mate el Vida! ¡Mate el Vida! Y van a invitar a Alexander de Gentes de Zona Porque Alexander de Gentes de Zona Ya se reivindicó que dice que él va a estar al lado del pueblo El tipo que llamó presidente en la tarifa Mira, Alexander de Gentes de Zona Déjate de cuento A mí tú no me engañas Y esta maniobra ahora ponerte esta mentira Todo esto es una mentira No creo en tus palabras Alexander de Gentes de Zona No creo en tu palabra Y condenemos todos los cubanos Si este tipo Va al concierto anticomunista No asistir Porque este tipo no representa El dolor del pueblo cubano en el exilio Estos tipos han vivido Estos tipos han vivido Y se han enriquecido En tierra de exiliados ¿Cuántos por total? 813,298 ¡Pas de vida! ¡Pas de vida! ¡Pas de vida! Por mi Cuba Son unos mentirosos Son unos mentirosos Que viven del show ¿Dónde están ustedes? ¿Qué dicen? Que están defendiendo la libertad de Cuba ¿Dónde están ustedes? Trozo de mentirosos ¿Dónde están ustedes? Que les duele Cuba ¿Dónde están los cubanos? Que les duele Cuba ¿Dónde están? Si aquí es donde deben estar No se dejen engañar señores No sean ilusos No sean ilusos Un infiltrado no hace eso Hace otras cosas pero no eso No dice la verdad No saca la verdad en público No se callan Y tú, María Espina Salazar Demuestra que estás con los cubanos Marco Rubio No te escucho Debería de estar aquí Con nosotros Estos ciudadanos americanos, cubanos Que estamos pidiendo asilo político Para la IPA parece Y su familia Que están corriendo peligro Y ustedes están callados No se escucha ¿Quién los está callando a ustedes? Basta allá de mentiras Basta allá de mentiras Y entonces Una pregunta muy importante Los senadores y congresistas Es que no nos están viendo Ellos que están tratando Pero ellos que están tratando el tema Cuba De pronto no nos están viendo Porque no nos contactan Digamos, ¿no? Entonces hay muchas cosas Que hay que ir ajustando Porque la política se hace con relaciones Atando cabos Conversando La política se hace conversar Yo hice esa pregunta Yo hice esa pregunta hace un tiempo atrás Y me dieron una explicación Que me pareció la más coherente Posible, yo creo Y me dijeron Tony, estás totalmente equivocado Lo representa Esos políticos que tenemos nosotros Muy bien plantados En Washington Y en todos los Estados Unidos Aquí en Miami No son líderes Son representantes Hay dos conceptos acá Que si no lo entendemos Yo no lo entendía Yo decía Ah, caramba Después que me dijeron Dije Ah, caramba Pues tienes un poco de lógica Eso que me estás diciendo Decía No No son líderes Son representantes ¿Qué quiere decir? Que te pueden representar a ti como líder Por eso yo recargo Que hace falta una figura Que une todo Que diga Oye, señores Vamos a ver Vamos a reunirnos todos acá Voy a hacer un llamado Aunque no salga Yo quiero hacer un llamado a Cuba A todo el mundo Vayámonos a un paro A nivel nacional Aunque no salga Y luego voy a ver Donde está Trump ¿Por qué? Eso mismo La pregunta que estás haciendo Es súper válida ¿Por qué a Guaidó Si lo apoyan aquí en los Estados Unidos Más que a nosotros los cubanos? Porque Guaidó En el discurso de la unión De Donald Trump En diciembre del año pasado Ahí estaba Guaidó Y yo dije Pregunté en el programa pasado Dije ¿Dónde estaba el Guaidó cubano? Digo, Guaidó cubano Digo, la posición No El presidente futuro Llámelo como quiera Llamarle Representante de los cubanos El más canosa De la época Que desde más canosa Creo que no hemos tenido Una figura como tal Que diga Oye, yo voy a unir Y yo voy a poner Aunque no te apoyen muchos No importa Por lo menos hay uno Que los van a apoyar Unos cuantos Y luego empezar a buscar Consenso entre todos Claudio, creo que eso Es lo que hace falta Y definir Acuérdate Podemos sacarle provecho A los representantes Pero no son líderes Ni Marco Rubio Ni Ni Díaz Valar Ni ninguno Pero discúlpame Sí, pero Tony Discúlpame Por ejemplo Yo veo una tendencia clara En que ya de alguna manera Hay una figura electa Una figura que está fuera de Cuba Rosa María Payá Es la que ponen a hablar con Trump Ya Recientemente Es la que le dan este premio Yo vi además Los Twitter De Iliana Roslitenen De Incluso Mario Díaz Valar Supongo que hay alguno también De Marco Rubio Y Es una figura Que está fuera de Cuba Y además Por ejemplo Es una figura Que políticamente Ha dicho Y lo hemos visto todos Yo soy el centro de derechos Cuando le preguntaron ¿Usted apoya a los republicanos O a los demócratas? Dijo No, no, no Yo no soy de ninguno De los dos lugares Entonces De alguna manera La cara Diplomáticamente Más visible Que la mueven Por cuanta institución Internacional hay Ya Es una persona Que no está dentro de Cuba Que además Que yo creo que tiene Todo el derecho A hacer lo que tiene Pero que Yo no veo Que a mí me representa O a los que estamos dentro O a un grupo De los que estamos dentro Que decimos No creemos en un proceso De ir a las urnas Con el castrismo En un plebiscito Ni vinculante Ni no vinculante Ni de ningún tipo Porque ahí no hay garantía Porque es súper tramposo Fíjate Que ni Estados Unidos Ni los 60 países Que apoyan a Guaidó Ni otras tantas instituciones Están apoyando Avalando Unas elecciones Para el ser de diciembre Con Maduro No solo porque Es un criminal De lesa humanidad Es que usted no va A un proceso Con un criminal Usted ni va a las tiendas A comprar zapatos Ni usted va A un plebiscito Ni usted le dice Para preguntarle a la gente Si quiere sus derechos O no Sencillamente ahí no hay Ahí no hay negocio El negocio Es muy importante Por favor Que se puedan Cotejar los datos Que se pueda verificar La información Para que la dictadura No diga Que la recogida de firmas Recogimos Un millón de firmas Que no diga Que no son Un millón de cubanos Por eso es importante Poderlo Verificar Ok Puede también utilizar El tomo Y el folio De su inscripción De nacimiento Si usted tiene Una inscripción De nacimiento Que seguramente Vive fuera de Cuba Debe tener al menos Una inscripción De nacimiento Pues mire allí El tomo Y el folio Y póngalo El registro El tomo Y el folio En esa lista Y son los que están hoy En las cárceles En los calabozos Entre los detenidos Está por ejemplo El periodista Henry Constantín De La Hora de Cuba ¿Cuántos periodistas Están presos? Hay siete periodistas Póngalo ahí Como dato Para poder verificar Que su identidad Realmente Pertenece A un cubano Y que está En todo el derecho De pedir Que salga Del poder El partido comunista De exigir La renuncia De Canel Y exigir El fin Del sistema Comunista Este es el objetivo De esta Recogida de firma No es diálogo No es conversar Con nadie No es Hacer que ellos Tengan que sentarse A conversar Yo no quiero conversar Con nadie Aquí nadie quiere conversar Con los comunistas Con los comunistas No se conversan Este es el momento De Díaz Canel Él puede Perfectamente Cambiar el rumbo Y entrar En la comunidad De países democráticos Con libertad Y con democracia Y nosotros Estaremos ahí Miami Está dirigida Por la mafia cubana Las que enterran Sonido Like